Hay muchas cosas que me recuerdan a eso y pues lo que fue, fue la casa de los famosos, o sea, fue un, uy, ¿qué es esto? O sea, el primer día que duermo ahí y que prende la luz, dije, estoy en el reclusorio, o sea, porque así nos despiertan. ¿Te sentiste encerrada otra vez? Me sentí encerrada, veo a todos en las camas y dije, esto es el cuarto, digo, no tan grande porque está mucho más chiquito el cuarto del reclusorio y pone la música y todo eso y pues mi cabeza me ganó, o sea, mi cabeza fue como de, oye, otra vez esto. Y yo no sabía cómo hablarlo, cómo expresarlo, porque yo veía a Mario así como campanita por todos lados y decía, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para ser tan fuerte? Por Mario tuviste comunicación esos 25 años, todo este tiempo que ya pasaron sin estar. Sí, platicábamos, siempre me hablaba y siempre me regañaba y me decía, ya estás haciendo esto, y Brenda, Paola, y Pórtate bien, y da, da, da. Y cuando falleció mi mamá, él estuvo ahí. De hecho, cuando abrí un negocio, Mario me apoyó, pero cuando pasó lo del documental antes de la serie, yo lo vi y dije, ay, ya no quiero esto, ¿qué es esto? ¿Cuándo viste a Mario? Cuando vi a Mario y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿Mario fue? O sea, me pasó por la cabeza y no sé por qué, me alejo de él y pues obviamente él vio una entrevista donde yo dudé y me dijo, ¿Dudaste de qué? De Mario. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué. Cuando vi las entrevistas y dudé y pues le dije a Mario, se enteró de la entrevista y entonces cuando me entero que él va a entrar a la casa, le mando un mensaje y le dije, oye, sé que vas a entrar a la casa de los famosos, discúlpame, de verdad, yo te quiero mucho, sé que la regué. Me dijo, no me contestó hasta el otro día, me dijo, me lastimaste, lastimaste a mis hijos, lastimaste a Brenda y no entiendo el por qué, si yo siempre he sido leal contigo, sigo con papá y le dije, lo sé y me arrepiento, te lo juro que me arrepiento, no sé qué pasó por mi cabeza, perdóname. Me dijo, mira, yo siempre voy a estar para ti, siempre, pero estoy muy dolido. Le dije, lo entiendo, que te vaya muy bien, ojalá y ganes, me dijo, voy a ganar. Pero yo todavía no sabía que iba a la casa. Ah, ¿a ti no te habían avisado? No, me avisaron dos semanas después de eso y dije, no manches, ¿cómo entro a la casa? ¿Qué le digo? Cuando él está enojado conmigo y está sentido conmigo. Y pues, obviamente yo no le podía decir a nadie porque era la sorpresa, solo le dije a mi familia. Yo estaba súper nerviosa ese día porque antes estaba súper tranquila y dije, no, cuando vea a Mario le voy a decir, otra vez nos encerraron, Mayito. Y así fue, pues como para romper el hielo. Y entro y estaba, bueno, o sea, me temblaba todo y bajaba las escaleras y yo veo a Mario y yo así de, y lo abrazo y le digo, estoy muerta de mí. Y yo, tranquila, ya estás adentro, estás en la casa de los famosos, puedes creerlo. Y yo, sí, no, ya estaba súper emocionada. Y con mis compañeros no hubo esa química, como que sentí el rechazo de algunos, de lo que siempre venía viviendo, del reclusorio, desde niña, dije, ay, ¿a dónde entré? ¿Qué hice? Entonces yo me sentí insegura desde el día uno. Y yo ese día, que yo trato de ser positiva, pero dije, no, yo voy a salir, voy a ser la primera. O sea, de todo lo que vi, y luego que estaban todas las tazas, Mayito, Arat, y mi nombre no estaba. Y entonces era de, mmm, soy la sorpresa, pero no está mi nombre. Y luego sacan los termos, no está mi termo, y las batas, no está mi bata, no tengo lugar, no tengo cama. Entonces sí fue como un, porque era la sorpresa. Ah, tú fuiste la sorpresa. Yo fui la sorpresa, pero todo eso. O sea, entraste muy al final. Sí. Y entonces era, ¿quién será la que falta? Ajá. Y fuiste tú. Pero eso no jugó a mi favor en mi mente. Entonces en mi mente es la rechazada, la que no quieren, ta, ta, ta. Entonces todo mundo era conmigo así como, o sea, con mi Tim Mar, sí me llevaba muy bien. Y pues yo me sentía rara con Mayito, ¿no? Porque yo le buscaba la cara como de, quiero que me perdone. Y lo sentía así como bien, pero raro. Y un día estábamos solos en el cuarto y le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Le dije, te quiero mucho. Le digo, de verdad, perdóname, de verdad, no sé por qué. Y me dije, es que lastimaste a mis hijos, Paola. Y lastimaste a Brenda. Y en la cámara le dije, perdóname, Brenda. Te amo, te adoro. Yo sé cómo me han apoyado. Han sido increíbles seres humanos. Ustedes, sus hijos, que amo con locura y pasionales. Y a Alan, y a Brenda y a Mario. Me dijo, no pasa nada. Ya estamos aquí. ¿Por qué decides dar una entrevista? O sea, una cosa es que tú lo pensaras. Y otra cosa es, lo voy a decir. ¿Qué pasó en ti? ¿A una entrevista? Que se entera Mayito que dudaste. No tengo idea por qué en esa entrevista dije eso. No tengo idea. Hasta que vi la entrevista dije, Dios, ¿qué acabo de hacer? O sea, no sé. No sé qué me pasó o no. O sea, es que yo no estaba de acuerdo con ni el documental ni la serie. Porque era de cómo, por qué, por qué no pusieron toda la lucha que hizo mi mamá. O sea, cómo fue cada paso. Entonces, estaba como molesta. ¿Fue después de que ya había salido la serie? ¿La entrevista esta? No, fue con el de Vix. El documental. Ok. Ahí, como que entrevistan a todos y me ha dicho una cosa y todos los demás decían otra. Entonces, yo como de, ¿cómo? O sea, ¿qué es verdad y qué es mentira? Pero no es que dudara de él, pero sí lo dije como dudando. Y eso fue lo que obviamente le dolió mucho a él. Mucho. Y lo respeto y se lo dije. O sea, yo te pido perdón porque yo sé que pedir perdón y perdonarte es sanador. Pero si tú no me quieres ponerlo en tío, pero no. O sea, me dio un abrazo. Te voy a hacer una pregunta horrible. ¿Hoy sigues pensando que Mario... No. Nada que ver. No, yo amo a Mario con todo mi corazón. A Brenda. De hecho, ahorita que hemos pasado juntas en las galas, ya hay una relación mucho más bonita, mucho más estrecha. O sea, yo creo que Mario ni siquiera sabe, pues, todo lo que tiene afuera. Pues, no, no sabe si está allá adentro. Todo lo que lo ha apoyado. Yo creo que ni se imagina porque él, pues, sí, había algo que decía, ¿por qué? Porque justo ella, justo ella está dando de mí, ¿no? Entonces, me arrepiento tanto y sí, el perdón se lo dije de corazón. Y ahí fue donde la gente me empezó a conocer. No, y dijo, qué bonito. Porque no cualquiera, ¿no? Se enfrenta a eso. Me costó mucho trabajo buscar a Mario y pedirle perdón. Me costó mucho trabajo. Pero como yo sentía que era la primera, yo quería sanar eso con él. Y aparte, después me veía llorando y se enojaba tanto. O sea, Arad me consolaba. Gala me consolaba. Y llegaba Mario y se iba como que se enojaba. Y una vez así me enfrente y me dice, para, ya, ya. ¿No entiendes? ¿No entiendes que esto no los merecemos? ¿Que nos toca? ¿No lo entiendes? O sea, ¿qué te pasa? O sea, nos merecemos esto y más. Así que ya, para. No te sentías merecedora. No. Nunca me lo merecí. Y cuando salí, que salí bien, a la semana dije, no, no voy a llegar con Mario a la final. O sea, a mí me partió eso. Y me ha partido hasta ahorita. El no llegar con Mario a la final me parte mucho. O sea, porque estábamos parados para salir. Y dije, oh, y esto pasó hace 25 años. ¿Te acuerdas cuando nos dijeron que íbamos a salir? Y entonces pasó por mi cabeza y dije, quiero llegar a la final con él. Y le dije, tú fuiste. ¿Por qué querías llegar a la final con él? Para que México nos conociera y era como un perdón. Perdón, los juzgamos muy duro, pero eso pasó a la semana de yo salir.